Talk, 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 talk. En tus llamas, escucha su voz, si abres la puerta lo entrará en tu corazón. Él te llama, escucha su voz, si abres la puerta le entrará en tu corazón La puerta de la fe, la puerta de la luz, la puerta que te lleva a Jesús El te llama, escucha su voz Si abres la puerta le entrará en tu corazón Él te llama, escucha su voz Si abres la puerta le entrará en tu corazón La puerta de la fe, la puerta de la luz, la puerta que te lleva a Jesús La puerta de la fe, la puerta de la luz, la puerta que te lleva a Jesús Él te llama, escucha su voz Si abres la puerta le entrará en tu corazón Dan paso adelante, dan su amor Dan quiero tu vida y él te hará renacer Dan paso adelante, dan su amor Dan quiero tu vida y confío sobre él Benito en ti no estás cansado, se ha llorado, se ha llorado Que me va a dar agua que yo le daré Nunca volveré a tencer Toc, 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 toc